hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desbloquear su teléfono con huella dactilar en caso tal de que no puedan desbloquearlo con la huella no puedan desbloquearlo con el código no puedan desbloquearlo ninguna manera pero en esta oportunidad les voy a enseñar cómo ustedes pueden saltar el bloqueo en este caso de la huella dactilar o del código de una manera súper fácil súper sencilla para que vuelvan a tener acceso a su teléfono android así que sin más comencemos bueno chicos en este caso para poder desbloquear nuestro teléfono android con huella vamos a utilizar nuestro programa nuestro software llamado for you key for android recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo lo descarga lo instalan y luego de instalarlo en el icono que se crea en el escritorio le dan clic derecho y le dan a la opción que dice ejecutar como administrador cuando hayamos ejecutar el programa aquí tino share for you key for android nos va a dar dos opciones la primera opción del lado derecho es la de quitar el bloqueo de google o frp generalmente este problema lo podemos llegar a tener en dispositivos samsung sin embargo la opción que a nosotros nos interesa es la del lado izquierdo que dice quitar bloqueo de pantalla que es el bloqueo de la huella claro que si en este caso tenemos otro tipo de bloqueo en la pantalla del teléfono también vamos a poder utilizar esta opción le damos clic allí y ya luego aquí nos da dos opciones podemos quitar el bloqueo de pantalla sin perder los datos que vuelvo y repito esto ha dirigido algunos modelos de teléfono samsung también podemos quitar el bloqueo de pantalla compatible con cualquier dispositivo android que en este caso como tenemos un dispositivo xiaomi vamos a poder utilizar este método lo primero que tenemos que hacer es conectar el teléfono a la computadora mediante el cable usb hasta que lo que viene siendo tino share for you key for android nos detecte el teléfono conectado bueno chicos ya después de que for you key for android nos detecte el teléfono aquí en la parte inferior del programa nos va a aparecer la marca del teléfono conectado y nos da la opción de quitar bloqueo de pantalla simplemente le damos clic al botón verde que dice quitar ahora en este caso nos advierte que ahora toda la información del teléfono sin embargo tengan en cuenta que si tenemos una copia de seguridad vamos a poder restaurar esa copia posteriormente le damos clic en continuar en el botón de si aquí ya se va a encargar de recopilar la información para quitar el bloqueo de pantalla el bloqueo por huella y acá nos aparecen las instrucciones que tenemos que realizar para poder quitar el bloqueo de la huella bueno chicos lo primero que vamos a hacer en este caso es apagar el teléfono ok presionamos el botón de encendido y apagado lo mantenemos presionado hasta que nos dé la opción de apagarlo le damos al botón de apagar confirmamos y esperamos a que el teléfono se apague en su totalidad luego de que se apague nos indica de que tenemos que presionar en este modelo el botón de volumen arriba volumen encendido y cuando aparezca el logo de xiaomi en este caso soltamos los botones entonces vamos a intentarlo vamos en este caso a presionar el botón de encendido y apagado y el botón de volumen arriba hasta que aparezca el logo de xiaomi vamos a presionar aparece el logo de red me y soltamos vamos a soltar y fíjense que nos va a aparecer este menú aquí nos indica que tenemos que presionar la opción que dice white data esto lo podemos hacer con los botones de volumen presionamos volumen abajo para desplazarnos entre las distintas opciones y volumen arriba para podernos desplazar cuando tengamos una opción que dice white data aquí vamos a seleccionar esa opción presionando la tecla de encendido así confirmamos ok luego nos va a aparecer estas dos opciones simplemente bajamos hasta donde dice white holdara le damos nuevamente allí encendió y apagado y aquí simplemente confirmamos ok le damos en confirmar tal cual como nos indica el programa de for you key for android y esperamos a que este proceso cargue este proceso finalice aquí va a restaurar el teléfono android en este caso va a borrar toda la información pero vuelvo y repito esa información ya luego se va a poder recuperar una vez que nos aparece este mensaje de que ya sea pues restaurado con éxito le damos nuevamente clic al botón de back to main menu con el botón de encendido y apagado y en este caso vamos ahora a seleccionar la opción que dice reboot o reiniciar lo que le damos allí con el botón de volumen ahora seleccionamos la opción que dice reboot to system reiniciar el sistema y esperamos a que en este caso el xiaomi se reinicie ya a partir de este punto hemos logrado tener acceso al teléfono ya hemos saltado lo que viene siendo el bloqueo por huella pero ya una vez que nosotros reiniciemos el teléfono nuevamente vamos a poder configurarlo nuevamente ya sería para colocar una huella nueva ya sea en este caso para colocar un código nuevo reconocimiento facial pero eso ya va a depender de la configuración que nosotros realicemos ya luego de esto podemos darle clic acá donde dice siguiente porque ya hemos hecho todos los pasos y como pueden observar ya aquí nos indica for you key for android que sea eliminar bloqueo de pantalla con éxito y podemos compartir esta gran hazaña en nuestras redes sociales ya después de que en este caso se configure vamos a tener nuevamente acceso al teléfono vamos a esperar a que en este caso se reinicie porque puede tardar dependiendo del modelo ya que se trata del primer reinicio y bueno chicos ya sería cuestión de configurar absolutamente todo región idioma lo que viene siendo una red wifi tenemos que aceptar los términos y condiciones lo que viene siendo la sin cara en caso de tener una o varias es decir configurar incluso lo que viene siendo la cuenta de google en caso de tenerla también vamos a configurar lo que viene siendo algunos datos adicionales como es el apartado de seguridad un código nuestra cuenta de gmail reconocimiento facial en caso de querer configurarlo también absolutamente todo y ya luego de final la configuración vamos a tener acceso nuevamente al teléfono y a las aplicaciones entonces ya sería cuestión de restaurar una copia de seguridad en caso de tenerlo para poder recuperar nuevamente la información pero ya hemos logrado en este caso desbloquear el teléfono con huellas sin ningún problema así que pues nada yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tino share spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal tino share y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye